Bueno, vamos a realizar una práctica de la segunda ley de Newton para eso voy a simular un sistema así parecido a esto donde tengo un vaso, un vaso que le voy a poner algo dentro que va a provocar una fuerza hacia abajo es decir, el peso de lo que ponga dentro del vaso va a provocar una fuerza que esta fuerza la voy a redirigir hacia otra parte voy a hacer que cambie su dirección de manera horizontal y voy a amarrar aquí una caja y esta caja va a recibir la fuerza de lo que esté en el vaso y va a sufrir una aceleración dentro de la caja voy a estar cambiando los objetos dentro de la caja para que se cambie la masa y también dentro del vaso cambio las cosas para que también cambie la fuerza y así voy a estar variando la aceleración y lo voy a hacer prácticamente y luego voy a sacar las operaciones como se conseguiría la aceleración el sistema pues es algo sencillo así con cosas ahí que tenía y es una parrilla que esta la puse así en diagonal para redirigir la fuerza de lo que se ponga ahí en el vaso la parrilla la sujete con cinta y también el aparato donde esta sujeta la parrilla y unos frascos aquí esta la canastilla de cartón que esta atada con un cordón unida a un vaso y el vaso esta colgando aquí y lo que esta en el vaso le esta provocando que se tense el cordón quiere decir que ya hay una fuerza entonces esa fuerza esta va a provocar que lo que esta aquí en la canastilla pues sufra una aceleración una aceleración entonces estos son las posibles cosas que pueda utilizar de diferentes masas todo tiene su peso ya lo pese y bueno obtuve su masa y también lo etiquete con lo que le corresponde ahora ahora vamos a hacer una pequeña demostración aquí aquí en la canastilla puse el resistol de 286 gramos y acá en el vaso puse un objeto de 324 gramos y ahí vieron la aceleración no fue mucha entonces aquí voy a cambiar de 324 gramos voy a cambiar por una de 500 gramos voy a mantener el resistol y voy a poner un frasco con 500 gramos de sal y aquí me provocó una aceleración más mayor vamos a ver el en la teoría como como se obtiene la aceleración en estos casos bueno aquí aquí ya lo tengo resuelto aquí en la en el vaso tengo un objeto de 0.3 24 kilogramos es 324 gramos pero aquí yo lo pongo como 0 3.24 porque ya lo convertí en kilogramos y aquí en la caja es 286 gramos porque lo multiplicó por la gravedad lo que está en el vaso y lo que está en la caja no porque la gravedad nada más afecta al movimiento así en vertical al movimiento horizontal no lo afecta la gravedad entonces por eso nada más se multiplica por lo que está en el vaso y para conseguir la aceleración pues es la la fórmula de la segunda ley de newton fuerza es igual a masa por aceleración nada más que aquí se despejó la a de aceleración y va a quedar aceleración igual a fuerza entre entre masa y la fuerza pues es lo que está en el vaso 0.3 24 kilogramos por 9.8 siempre las unidades tienen que ser kilogramos y metros sobre segundo cuadrado entonces esta es la fuerza y esta es la masa entonces kilogramos con kilogramos se anula y nada más queda metros sobre segundo cuadrado entonces al realizar la operación la aceleración es 11.10 metros sobre segundo cuadrado ya usando la fórmula de física podemos encontrar el tiempo y también podemos encontrar la velocidad con esa velocidad sería la caja llegaría con una velocidad de 1.6 metros sobre segundo a la base de la parrilla y en el segundo caso que cambié los cambié los 500 bueno lo que está en el vaso de 324 gramos lo cambié por uno de 500 gramos y aquí ya lo cambié y mantuve el frasco de resistol 286 gramos entonces nada más es cuestión de cambiar los puntos 5 aquí y aquí cambió la cambió ya la aceleración al realizar las operaciones pues me queda 17.13 y usando esta fórmula el tiempo puedo encontrar que el tiempo pues disminuyó un poquito de 0.13 a 0.11 y la velocidad pues 1.9 metros sobre segundo es muy difícil medirla con un cronómetro pero pues podemos podemos intentarlo bueno aquí lo voy a poner pausa para que vean el cambio de el cambio que ocurrió con la aceleración aquí le voy a ver play otra vez para que vean la aceleración con el objeto de 324 gramos se notó que fue menor que en el otro y por mucho aquí aquí se da cuenta que con la velocidad que alcanza no se alcanza a caer el frasco y de hecho pues llegó relativamente lento yo no creo que sean los 0.11 segundos y después lo vamos a analizar porque no y ahora cuando le pongo el frasco fíjense que ya estaba se va a caer el resistol bueno así así fue ya finalmente pues para los viciosos de las de las matemáticas y las operaciones pues lo que hice aquí deducir como es que salió esta fórmula a partir de la fórmula de la aceleración entonces aquí la velocidad inicial como está en reposo del objeto que está en la canastilla pues se puede quitar y ya nada más me queda me queda esta fórmula y ya después velocidad final pues velocidad es distancia sobre tiempo lo voy cambiando y lo pongo de esta manera para multiplicar extremo por extremo y ya me queda de esta forma despejo la t del tiempo y ya me queda así y ya no más es cuestión de de sustituir los datos bueno eso es eso es todo nos vemos en la tercera ley de newton